Cuéntame al oído Entre tú y el amor, buena amistad Vuelve conmigo a dibujar las olas del mar Dame tu mano una vez más Siempre serás bienvenido a este lugar A mi lista de obsesiones que no vas a olvidar Que recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir ¿Qué puedes contar conmigo? Eres la reina del pop Una diva sin nombre, un montón de ilusión Eres facturas de alcohol, una foto borrosa, una flor sin olor Tierra la puerta, ven y siéntate cerca Que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena dos copas de recuerdos de historias Que tus manos son tiemblas y me escuchan hablar Dime dónde has ido, dónde esperas en silencio amigo Quiero estar contigo, regalarte mi cariño Darte un beso, ver tus ojos Disfrutando con los míos hasta siempre Adiós mi corazón a volar Comentas por el cielo Como el sol, como el mar Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Me quedo pequeña y menuda La noche te sueña y se burla Te intento abrazar Mírame Con la estrella volar a mis pies Vuelvo a casa perdida ¿Por qué no sé dejar de adorarte? Voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo Y un día verás que este loco de poco se olvida Como dijo aquel genio Esta vida es un sueño Y soñaré, soñaré Me abrazaría al diablo sin dudar Por ver tu cara al escucharme hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mi silencio Por eso esperaba con la cara y tan papada Que llegarás con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Déjame pasar la noche Deja que me quede aquí Que hoy es nuestro aniversario Y no tengo a dónde ir Pero no, no haremos nada Seguiremos caminando Seguiremos con la vida que a los dos nos recetaron Cada uno por su lado Muriendo por girarnos Parpadeando rápido para disimular Que estamos llorando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!